Bienvenidos mis champions a tu canal Stigma Beats ¿Qué tal champions? En el primer video de hoy, el mercado de fichajes de Perú sigue moviéndose, generando sorpresas Sporting Cristal ha confirmado dos fichajes para la temporada 2023 ¿Quieren saber de quién se trata? Entérate en este video Hace algunas semanas, Sporting Cristal oficializó la llegada del DT brasileño Thiago Núñez Desde entonces, en el club rimense comenzaron a trabajar en el proyecto deportivo del próximo año En el que participarán en la Liga 1 y la Copa Libertadores Entonces, a través de las redes sociales de la institución, comenzaron a anunciar algunas renovaciones y salidas Por ahora, el tema pendiente son los fichajes Pero eso no quita que se esté iniciando conversaciones con los entornos de algunos jugadores Y en ese camino, todo es indicar que hay dos piezas que han sido seguidas de cerca desde el RIMAC Según se pudo conocer, se trata de Justin Alarcón y Adrián Asquez, quienes defendieron las camisetas de Sportboy y Deportivo Municipal respectivamente Y es que en Sporting Cristal, se centraron en los números de ambos jugadores en la edición de la Liga 1 que acaba de concluir Apoyándose en la corta edad que poseen ambos, 20 años Lo que les permite mirar a futuro y así abrir la posibilidad de que puedan venderlos al exterior Justin Alarcón registró 5 goles en 31 presentaciones con Sportboys en la pasada temporada Mientras que Adrián Asquez alcanzó 10 goles en 32 partidos con Deportivo Municipal Cifras más que suficientes para seducir a los rimenses Por otro lado, Lutiger se queda en Sporting Cristal Por lo general, la saga central de Sporting Cristal siempre estuvo diseñada con Omar Merlo y Gianfranco Chávez Sin embargo, en la última temporada no era extraño ver el nombre de Rafael Lutiger en la pizarra inicial En total, acumuló 23 partidos y 1.352 minutos en la Liga 1 Bueno, todo es indicar que para la próxima temporada el defensor nacional tendrá la chance de aumentar estos registros Champions, hay que mencionar que Justin Alarcón era seguido por Alianza Lima y algún otro equipo del exterior Pero que se declinó finalmente por el club celeste Al igual que Adrián Asquez, boceado para llegar a Melgar Jugadores que en última hora cambiaron de parecer y terminaron fichando por otro club Sorprendiendo a más de uno ¿Qué opinan de estos dos refuerzos para el conjunto del Rimac? ¿Treen que sea suficiente para armar un mejor equipo? Déjame saber tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios Conmigo hasta aquí, nos vemos hasta la próxima